Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Viernes 16 de diciembre estamos iniciando Elementos, gracias por su compañía, soy Paloma Cumplido y hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes, muchas actividades por supuesto navideñas y Adrián Peña, ¿cómo estás? Muy bien Paloma, a llenar la agenda este fin de semana con el inicio oficial de las posadas, bienvenidos al informativo cultural de Jalisco En el programa de hoy, entregan el premio Jalisco 2016 Gineseo se prepara con todo mi humor Celebra 15 años la galería Adriana Valdés El maestro Sergio Bustamante y sus 50 años de trayectoria Platicaremos con el maestro Héctor Hernández, director de la Escuela de Ballet de Tlajomulco, sobre el cascanueces Y con Gil Cervantes de Tónica Dana E. Vázquez nos invita al Zoológico Guadalajara durante esta temporada César Moya, director de Primer Acto, presenta la Navidad de Scush Hoy es el inicio oficial de las posadas Usted nos ve y nos escucha en el 17.1 en su televisión El 630 de AM en Guadalajara, el 1080 en Puerto Vallarta Y en nuestra transmisión en línea en www.c7jalisco.com Iniciamos con el contenido de este viernes y lo hacemos con los detalles de la entrega del premio Jalisco 2016 Un año más se reconoció al talento que Jalisco ha compartido a México o más allá de sus fronteras Personajes que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra tierra Fueron parte de las palabras que utilizó el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Para referirse a los galardonados con el premio Jalisco 2016 La creatividad, el trabajo comprometido y la innovación en Jalisco, capital de la innovación Ejemplo de ello son ustedes, ganadores del premio Jalisco 2016 Que más bien son ciudadanos ejemplares Es un privilegio acompañarlos esta ceremonia Porque se trata de una condecoración a personas que hacen de lo extraordinario algo cotidiano Y con ello suman a la grandeza de nuestro estado La cual radica sobre todo en cada obra y en cada acción de su gente Propuestos por la misma sociedad, como en cada edición Se hizo una cuidadosa y escrupulosa revisión en los perfiles de los candidatos Para llegar al resultado final Además de las modificaciones que permitieron ampliar el alcance de un apartado en específico Amplió la secretaria de Cultura del Estado, Miriam Bachés Gracias a las modificaciones logradas en el poder legislativo Se modificó formalmente la llamada categoría al mérito forestal Por la denominación de mérito ambiental Logrando con esto ampliar los alcances de dicho apartado Se recibieron las propuestas que la sociedad jalisciense y sus instituciones Consideraron propicias postular Y una vez validados los requisitos de los expedientes Se procedió a realizar la sesión de dictaminación y votación De cada una de las categorías Complementándose el proceso referido en dictamen que fue publicado este martes 13 de diciembre En el periódico oficial del Estado de Jalisco A nombre de los ocho ganadores La escritora Carmen Villoro, que recibió el premio literario Y que dedicó este a sus amigos Fernando del Paso y su esposa Socorro del Paso Compartió un emotivo discurso en el que explicó Que aunque no conociera ampliamente la vida y obra de cada uno de sus compañeros premiados No era motivo para no poder resaltar el importante significado No se da por los grandes acontecimientos ni por los asuntos espectaculares Sino por el cúmulo de momentos llenos de sentido Que conforman una vida de pasión y de entrega Hay más vida en los planos una y otra vez proyectados En los apuntes con anotaciones En los arduos entrenamientos En los experimentos fallidos y retomados Y en los manuscritos tachados y corregidos Que en los productos terminados El premio Jalisco Humanístico fue para el general Cleber Alfonso Chávez Marín Elaboral para Eusebio Angulo Castellanos Científico a Eduardo Rodríguez Noriega Cultural a José Andrés Casillas de Alba Deportivo a Lenia Fabiola Rubalcaba Cívico para Agustín Hernández González Y ambiental para Víctor Hugo Casillas Romo Con imágenes de Armando Peña Adrián Peña Elementos Y cerrando sus actividades 2016 El grupo de danza Gineseo AC Presenta el espectáculo Con Todo Mi Humor Una obra de danza contemporánea Ballet, jazz, pantomima y baile urbano Con Patricia Aguirre como directora general Y Edgar Reyes como director artístico La danza contemporánea siempre se encuentra en constante experimentación Y ahora el grupo Gineseo presenta la pieza Con Todo Mi Humor Basada en los cómicos icónicos de la historia Explicaron Patricia Aguirre, directora de gineco Y el coreógrafo y director escénico Edgar Reyes Es que es una obra que él se inspira en los problemas O en las emociones y sentimientos del ser humano Pero todo esto inspirado en la code media Entonces hace que el espectáculo sea divertido Y que igual pues sea con danza La crítica social que se puede hacer Llevada con la comedia es un poquito más ligera Pero también el mensaje puede llegar más directo Inspirado pues en los grandes de la comedia A nivel internacional Y también en hacer algunas críticas sociales Se puede decir En este caso trabajamos con algo que atañe mucho a la danza Que es la estética Aunque gineco realiza diversas presentaciones A lo largo del año para el entrenamiento de sus bailarines Cada año ofrecen un magno espectáculo En el que participan los mejores talentos de la academia Tal es el caso de Con Todo Mi Humor Que podrá ser apreciada en única función el 16 de diciembre A las 20 horas en el Teatro Experimental Acerca de la preparación de los bailarines E incentivar su profesionalización Patricia Aguirre y Edgar Reyes expresaron Para mí es muy satisfactorio ver Cómo efectivamente llevan un proceso Y logran llegar a este grupo Donde ellos se sienten ya con mucha seguridad Y muchas tablas en el escenario Uno como coreógrafo siempre trata de transmitirle al bailarín Al profesional pues la experiencia Pero sobre todo ese compromiso No que hagan lo que uno dice Sino que despiertes en ellos El hambre de conocer y de hacer más por ellos mismos Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González Comenzamos con nuestros invitados del día de hoy Me da mucho gusto recibir al maestro Héctor Hernández Director de la Escuela de Ballet de Tlajomulco Gracias por estar con nosotros Qué bueno, antes de platicar del mágico espectáculo Que tienen preparados para todos nosotros El día de mañana en palco Me gustaría hablar de todo lo que ha sido el 2016 Para esta escuela que ha sido un año muy activo Digamos que ha sido una escuela que ha estado muy expuesta En diferentes aspectos Clases magistrales con Isaac Hernández Los Lombard Twins Ha sido un año muy diverso Y rico para esta escuela Claro También nos faltó Bueno, también el Head National Ballet de Holanda También estuvo impartiendo clases para los alumnos Y el trabajo pues es muy serio Mucho esfuerzo aparte de los bailarines Ellos tienen la ilusión Nuestros jóvenes tienen la ilusión de hacer una vida profesional Y entonces son muy dedicados Y la escuela ha trabajado intensamente Los maestros han trabajado intensamente Para llevar adelante este sueño Le llaman sueño Pero es algo real Algo concreto Trabajo, más trabajo, más trabajo comercial El gran maestro Antonio Gades Y terminamos el año con una presentación En diciembre Una vaca Que le llamamos El Festival de Invierno Que es un proyecto que va a ser Va a ser Va a tener un seguimiento Y que esperamos que vaya creciendo En calidad y en En público En conocimiento del público La función que hacemos en palco La hacemos de una manera conjunta Con varias instituciones Está la Secretaría de Educación Pública de Jalisco Está la Asociación Civil Relevé Y está la Escuela Municipal de Tajo Mulco De esa manera logramos establecer Y ir sentando ese precedente Que se puede Para llevar a cabo algo de calidad Se debe combinar Y se debe compartir Y eso es lo que se está haciendo La orquesta nos va a ofrecer La oportunidad única De que los jóvenes Trabajen simultáneamente Siguiendo y compartiendo La responsabilidad De un buen espectáculo Y bueno Interpretar un clásico como este También es importante Pero además hacerlo En un escenario tan importante Como es palco Me imagino que es Pues muy significativo Para cada uno de los profesores Y de los alumnos Y todos los que van a participar En este espectáculo Claro Afortunadamente Hubo esa apertura Hacia el programa Se facilitan las instalaciones El teatro es un teatro excelente En el piso es A mí me tocó estar ahí Platicando con el director Cuando estaban haciendo los proyectos Uno de los mejores del mundo ¿No? La duela Una duela extraordinaria De Arlequín Un comercial de Arlequín Que es uno de los pisos Más profesionales Que hay en Estados Unidos Cuando menos Y los más adecuados Para los bailarines Es especial para bailar Para evitar lesiones Para evitar Todo ese tipo de problemas Que se dan Debido a esa falta De conocimiento Muchas veces De los profesionistas Que no están relacionados Con la cuestión artística Entonces a mí me parece Que un piso Que un piso que parezca madera Es suficiente Y no requiere Y no estoy seguro Pero no muchos teatros En el mundo lo tienen Bueno También eso es una De las situaciones Tremendas Que se han dado No sé si en México Sea el único Sé que en Nueva York De hecho esta compañía Viene de Nueva York Y vino a instalar Esta duela Aquí a Guadalajara Y pues Qué maravilla Que puedan Que puedan exprimirlo De esta manera Pues es un beneficio Muy grande Para los muchachitos Los estudiantes Y es algo que Se da Se está dando En la ciudad Se está dando En Jalisco Entonces Quiere decir que Jalisco Sí se podría convertir En una capital De la cultura Claro Si verdaderamente Hubiera ese interés De conjugar Los conocimientos De la población De los expertos Que hay En la población Y cada quien Aportar sus talentos Para mejorar Y verdaderamente Presentar un nivel Una cultura De nivel internacional Y que justo Este 2016 Nos hemos dado cuenta Del interés De la gente En Guadalajara Por este tipo De espectáculos Hemos visto Espectáculos de ballet Llenos Y en escenarios Grandes Sí, sí Pues uno de esos Fue despertar Claro Que llenó el auditorio Así 9000 personas Asistieron O sea que La gente parecía Decían que no Que no Que no Que no Porque siempre También sucede eso Que el pueblo mexicano Siempre dejamos Para el final Las cosas Y parecía Que no había Un público Interesado Pero de repente Se agotan Las entradas Entonces fue Un Verdaderamente Un Es un éxito Esa presentación Que esperamos Seguirla Promoviendo Lo mismo Pasaba ayer En Tlajumulco Hubo una ceremonia Ahí para prender Un árbol de navidad Nos invitaron A apoyar Ese programa Con el cascanueces Con los miembros Del cascanueces Y la gente El pueblo Gente humilde Humilde Estaban ahí contentos Y yo había los comentarios Oí de los comentarios De gente Más o menos Ya con Un cierto conocimiento De la cultura Que decían ¿Cómo es posible Esto en Tlajumulco? Y es bien extraño Te digo Hace Algunos años Ahora que Partió El director De Conaculta Rafael Ovari Teresa En una ocasión Platicando sobre un proyecto Terminaron la reunión Y yo aproveché Para decirle Oye Estamos trabajando En Tlajumulco Cuando le dije Mira este es el proyecto Queremos ser Un conservatorio Que es la promesa Y es la visión Que tienen los gobernantes En Tlajumulco De llevar adelante Este proyecto Y entonces me dijo Empezó a ver El proyecto arquitectónico Y dijo Extraordinario ¿Qué es esto? Pero ¿En dónde Dices que va a ser? Le dije En Tlajumulco ¿En Tlajo qué? Es un pueblo Le dije De Jalisco Es parte De la zona Metropolitana Qué maravilla Que sigan trabajando Y que vengan Muchos años más Para esta escuela Y bueno Para todos los interesados También Ahí está la invitación Al Cascanueces Mañana en palco A las 3 de la tarde Y también a los interesados En formar parte Del taller de invierno ¿Cuál es el teléfono O la página Donde pueden estar? Bueno El teléfono es 336-33-67-76 Y el 331-066-9711 La sede está En Dance Corp Que está en la avenida Niños Héroes 2641 En Jardines del Bosque Con Héctor Hernández Edgar Reyes Edgar Reyes Y Joko Van Heysen Una maestra holandesa Danza clásica Danza contemporánea Contemporánea Y jazz Jazz También jazz Perfecto A cargo del maestro Edgar Reyes Que precisamente Veíamos Información previa A esta nota Con el maestro Edgar Pues muchísimas gracias Gracias por la visita Al maestro Héctor Hernández Y pues ya estaremos Platicando también De los proyectos Que vengan para 2017 Que seguramente Serán interesantes Y van a involucrar A toda la zona metropolitana Inclusive a todo el estado ¿No? Claro Como ha ocurrido En ocasiones Esperamos que podamos Solidarizarnos Con todo el movimiento Artístico De eso se trata También de descentralizar La actividad cultural Exactamente Y que podamos Revestir ese recorte Tan terrible Que están queriendo Hacer para la cultura Exacto Entonces Unidos Dice La unión hace la fuerza Hay un dicho Popular Entonces Vamos a tratar De unificar Todo eso Enhorabuena Para la Escuela Municipal De Ballet de Tlajomulco Muchas gracias Maestro Héctor Hernández Y pues un saludo Para todos los Hernández Que los estimamos mucho Aquí en Son como de casa Ya saben Muchísimas gracias Así nos sentimos En casa Gracias Vamos a la pausa Y regresamos Con más información A elementos En nuestro país La comida Es un símbolo De abundancia De ahí que Durante la cena De Nochebuena Se preparen Platillos deliciosos Como el mole Con romeritos Las tortas de camarón Bacalao A la viscaína Tamales Atole Ponche de frutas Buñuelos Lomo de cerdo Pozole Y guajolote Horneado Una comilona En la que se reúne La mayor parte De la familia Y amigos cercanos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y continuamos En elementos Acabamos de ver Ver y escuchar Un video Con testimonios De miembros De la Big Band Fundación Tónica Y también Bueno Las palabras De Gilberto Cervantes De Fundación Tónica Director Bienvenido Gil Que nos acompañe En el estudio Gracias Aquí ya En el cierre del año Ya preparando Las fiestas Y todo Claro Además Que hoy Inician Oficialmente Las posadas Sí Claro Dicen Porque creo Que ya llevaban Varios días Oye Pues un gran año Como siempre De mucho trabajo Mucho esfuerzo Con Fundación Tónica Con el trabajo Que han estado realizando En el Centro Cultural La Ferro Que además Creo que ya tienen Digamos Medidores Y experiencia Del proceso Que han tenido Y de las reacciones Del éxito Y además Empezando A llevarlo A otros lugares A otros lugares Sí pues Estamos El día de mañana Cerramos el ciclo Ahí en la El ciclo Dos mil dieciséis En la Ferro Y pues ya preparando Todo para Dos mil diecisiete Como dices Este Comenzando a florar En otras partes De la zona metropolitana Vamos a iniciar Un Junto con El Ayuntamiento De Zapopan Un programa En Lomas del Sentinela Ahora en enero También de música Un programa permanente Ya estuvimos haciendo Ahí un Un taller Algunas observaciones Algunas cosas Y ahora pues Arrancamos ya Con todo Con todo este Arsenal De nueva música Para esta zona Que realmente Está abandonada Y cómo reaccionaron En estos primeros Encuentros Pues los jóvenes Los chavos Con los que Trabajaron allá Ávidos Tienen ganas Estaban así Ansios Sí por supuesto La música Las artes En general Es el mejor Medio para Entablar una amistad Antes que nada Y conocernos Entonces creo Creo que va a ser Un programa Muy Muy exitoso También Sobre todo Por la La colaboración Que está existiendo Entre los padres De familia Que están muy interesados En que sus hijos Se canalizan Las artes La música En especial Es quien te Lanza Por una Catapulta De posibilidades Infinitas Desde Desde la propia Apreciación De la música El arte Hasta convertirte Se puede convertir En una Fuente de empleo En capacitación Para el trabajo Entonces esos son Los objetivos Que hemos Que hemos trazado En la Ferro Y que ahora queremos Llevarlos ya A otro nivel también Muy bien Pues felicidades Por ese esfuerzo Y pues para cerrar Este año Tienen un Un concierto Mañana ¿No? Sí Mañana están Todos los ensambles De Que pertenecen En este caso La fundación Tiene dos áreas Una que es el Jalisco Jazz Festival Que es la parte anual Perdón La parte de verano Y el Instituto de Jazz Que es donde se canaliza Toda Toda la información Académica Formativa De investigación Todo lo que hacemos Y Aquí En el cierre Del día de mañana Estarán todos los ensambles Que pertenecen Al Instituto de Jazz En este caso Está el ensamble Tónica Son estos chavos Que se becan Y que se integran A las actividades Durante el festival Y graban un disco Y se van a A la Universidad de Miami Etcétera Están desde ellos Hasta los chiquititos De flauta dulce Pasando por la Big Bang Por supuesto Y alumnos avanzados Alumnos intermedios Fundamentos Que son los que inician Con su instrumento Entonces Va a ser una Una gran convivencia Son cerca Ahorita ya van a ser Cerca de 100 De 100 alumnos Entonces pues contentos Contentos de que De que esta fiesta Por supuesto Para ellos Para los padres De familia Que creo que son Estas oportunidades Las que tienen Para ver Cómo han progresado Sus hijos Y por supuesto A todos Toda la gente Que nos ayudó Las empresas Los patrocinadores El Ayuntamiento Guarajara Que nos facilita Las instalaciones Entonces Es un buen cierre De año Estamos muy contentos Por todo lo que pasó Nuestro 2016 2017 pues Para el panorama Cultural Artístico El país Pinta feo Difícil Difícil Pero creo que Siempre hay Manera de De trazar Y de buscar Nuevas alternativas Ante estos retos Yo creo que Va a ser un buen año También para la fundación Estamos convencidos De que La persistencia Y el trabajo Es el que nos va a ayudar Rinde frutos Y justo en el tema Pues de gestión Justamente de gestión cultural Creo que han hecho Una gran labor Y han establecido Como también Nuevos caminos Sí Entonces Seguir encontrando Nuevas formas Quizá Exactamente Proyectando un poco 2017 Bueno ya hablamos De que De Lomas del Centinela Continúan en la Ferro Y para Jalisco Jazz Festival ¿Alguno adelanto Que nos quieras compartir? Sí Pues ya estamos Desde el Técnicamente el día Uno Después del cierre Estamos trabajando En eso Y pues sí Bueno Hay algunas Algunas sorpresas Que te voy a contar Dos nada más Una es El estado alemán El país alemán Está como invitado Es la primera vez Que vamos a integrar A un país invitado Y a un estado mexicano Entonces estamos ahí también ya Cerrando algunas negociaciones Con Oaxaca Ok Entonces estamos contentos Por eso Y la otra Y la otra también En el sentido De buscar nuevas Audiencias De ampliar también El festival Vamos a Llevarlo Sobre rutas Artísticas Disciplinarias Perdón Hacia el cine Hacia la danza Obviamente hacer la plástica Como ya hemos Experimentado Entonces va a ser Una convivencia Con otras disciplinas Artísticas Como línea Rectora del jazz Entonces no solo Van a hacer conciertos No solo la actividad formativa Sino que ahora Estamos empezando A diversificar Hacia otras disciplinas Artísticas Ok Encontrando ese punto En común Entonces hay mucho trabajo Y hay muchas cosas Que van a ser padres Suena muy emocionante Y bueno El concierto de mañana La gente puede acompañarlos Para disfrutar con ustedes De su cierre de año Totalmente ¿A qué hora inician? Comenzamos a las 10.30 De la mañana Estamos citándolos a las 10 Para ser puntuales Vamos a tener Una pequeña convivencia Después Tenemos ahí un evento En Facebook Nada más avísenos Con tiempo Si no nos van a pasar Lo que pasa Con los 15 años Claro Le va a caer Demasiada gente No van a alcanzar Los tamales No van a alcanzar Los tamales No, todo el mundo Está invitado Ahí es en la calle 10 Número Está entre las 7 y la 9 Esto es en las inmediaciones De gobernador Curiel Inglasado Cárdenas Ahí está la coluna Ferrocarril Y es muy fácil De llegar ahí Al centro cultural Donde está el DIF Donde está el mercado Toda esa zona Entonces Se pueden escuchar Y conocer un poco Del trabajo Que están realizando De viva voz De los jovencitos Como ya vimos Estos testimonios Me decías El más grande De estos chicos De la Big Bang De 17 años 17 años El más chico De 13 Y pues de ahí Nos vamos Hacia los 4 Hacia los 5 años Entonces Padrísimo Y como siempre La invitación A través de sus redes sociales Ahí se comunica Maneras en las cuales Se puede apoyar A la fundación Sí Siempre estamos En las redes sociales En Twitter Como Fundación Tónica Como Jalisco Jazz Fest Facebook La página también Sobre todo La página Que es Fundación Tónica Punto org Ahí Pues tenemos Toda nuestra Información También vamos A estrenar El próximo año Todo un portal De transparencia De una página nueva De actividades Que estamos Haciendo Entonces Viene Muy bonito El próximo año Estamos bien contentos Por eso Pues éxito Y muchas felicidades Gracias a ti Gracias al Sistema Jalisco Radio Televisión Por supuesto A todo el staff De elementos Que tengan Un bonito Cierre de año Y que vengan Con la pila Después de todas Estas fiestas Claro Que no invitan Ya oyeron muchachos Muchas gracias Gil Cervantes Vamos con la agenda Para que tomen nota Y regresamos El lunes A las 18 horas Posada y Pastorela En el campo de fútbol De Avenida El Carril Esquina Calle Hipódromo Como parte De las actividades Del Centro Cultural Santa Paula De Cultura Tonalá La Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan Y el Coro Municipal Se presentará El domingo A las 12.30 horas El sábado En Paseo Chapultepec Habrá diversas actividades A partir de las 17 horas Mañana se presentará Leiden En Centro Cultural Bretón Avenida Juan Manuel Número 175 A las 10 de la noche Elementos en la historia 1775 Nace la novelista británica Jane Austen Autora de Amor y Amistad Juicio y Sentimiento Y Orgullo y Prejuicio Entre otras 1859 Muere el escritor alemán Wilhelm Grimm Quien junto con su hermano Jacob Crean cuentos que son un referente En la literatura universal Entre sus títulos destacan Blanca Nieves Cenicienta Pulgarcito Y Caperucita Roja 1897 Fallece el novelista el novelista francés Elphonse Daudet Algunas de sus obras son Cartas de Semimolino Tartarón de Tarascón Y Cuentos del Lunes 1909 Nace la periodista mexicana Adelina Sendejas Quien destaca como defensora De los derechos de las mujeres Autora de La mujer en la intervención francesa Y Frida Kahlo En la preparatoria 1917 Nace el escritor británico Arthur Charles Clerc Entre sus obras se encuentran Expedición a la Tierra Fuentes del Paraíso Cuentos del Planeta Tierra Y 2001 Una Odisea del Espacio Gracias por continuar con nosotros En Elementos Soy Adrián Peña Y bueno a todos los pequeños Y no tan pequeños Que nos ven en casa Esto les va a encantar Hoy no vino Santa Claus Pero ya está con nosotros Danae Vázquez Del Zoológico Guadalajara Que también trae regalos ¿Verdad? Ah sí, sí Es que me mandó Santa Claus Porque Santa Claus Se quedó ahora En el acuario Tiene que trabajar En el zoológico No, es que ese Santa Claus Es tremendo Pero ya ves que Puede entrar a todas partes Ajá Que a la chimenea Y que no sé qué Pues ahora se metieron A las peceras del acuario Y entonces podemos ver A Santa Claus Cómo está sumergido En una pecera del acuario Y de ahí Desde ahí Te puede decir Que juguete quieres Que si le haces su cartita Te tomas fotos con él Y va a estar hasta El 29 de diciembre Para que aproveches Y esa es solo Una de las novedades Y una de las sorpresas Que nos vas a compartir Para este invierno En el zoológico Guadalajara Y también uno de los talentos De Santa Claus Que no le conocíamos tanto No, es que hay que El Santa Claus acuático Sí, es que ese Santa Claus Es muy versátil Puede con todo Puede hacer muchas cosas A la vez Y bueno Trajimos cortesías Traemos 10 pases dobles Para que vayan al zoológico Guadalajara En estas vacaciones En estas vacaciones En contacto con los animales Siempre quieres estar acariciando Al perrito Al gato A la jirafa Etcétera Entonces Santa Con Santa Con los enanos Ya está el zoológico vestido de Navidad Tenemos nuestro nacimiento tradicional Porque creemos en las tradiciones Y tenemos un árbol Que es un poquito más original Porque está hecho de Nochebuenas Que también es una planta Que nació en México Es de México para el mundo Es una de las Un ícono de la Navidad Exactamente Y es mexicana Entonces Ahí tenemos nuestro árbol Y pues queremos invitar a todas Las personas a que vayan Esta época de Navidad Porque también Pues están los animales clásicos De la Navidad Claro Están los venados Los pingüinos Los pingüinos Que tú querías que trajera uno Yo quería que trajeras uno Pero fíjate que esta temperatura Para ellos es cálida Nosotros estamos así como Con suetercito Y todo esto Pero para ellos Es cálida Y es riesgoso además Ya platicábamos Bueno El estudio sí es frío A lo mejor aquí estaba bien para ellos No, ni la del estudio Tienen que estar En condiciones Muy controladas Son animales que necesitan Esas condiciones Para poder sobrevivir Y en el Zoológico Guadalajara Lo adaptamos Para que ellos estuvieran De esa manera Que estuvieran cómodos Que estuvieran contentos Ahí están muy felices Nadando Y tienen una fábrica De hielo Para que también tengan Este sustrato Y poder pisarlo Suavecito Y ahí vamos a estar Con todos los animales Con más de De cuatro mil animales Para ver Animales de todos los continentes De todos los continentes De todos los gustos Porque hay gente Que les gustan los reptiles Hay otros Que les gustan las aves Hay otros Que les gustan los mamíferos Y como tú decías El Zoológico Guadalajara Es no nada más Para los niños Yo veo mucha gente Adulta Jóvenes Que disfrutan muchísimo Ir al Zoológico Amigos que me dicen Yo quiero ir Porque hace mucho Que no voy La gente que fue Al Zoológico En el 2000 Ya ahorita El Zoológico Es otra cosa Claro O sea cada año Se renueva Tenemos el Sky Zoom Además la magia Del Zoológico Guadalajara Que todo el año Nos ofrece Muchas actividades Pero en particular En vacaciones Siempre hay sorpresas Para todos Y sin importar La época del año Y sin importar Que estemos en Jalisco Pues vamos a poder disfrutar De viajar por el mundo A través del Zoológico Guadalajara Exactamente Eso que bueno Que lo mencionas El Zoológico Te permite Conocer animales Que Si no los vieras En el parque No los conocerías Pero en ninguna parte O tendrías que gastar muchísimo Para ir a conocerlos Por ejemplo En el safari Tú entras a este espacio Donde los animales Están libres Ellos hacen lo que quieran Un safari Tú puedes bajarte del camión Y subirte al otro Y nunca va a ser igual Siempre se están moviendo Los animales Les ha tocado A los visitantes Ven nacer bebés Puedes darle Comer a una jirafa Ves muy cerca Un rinoceronte Son experiencias Que de verdad Vas van a disfrutar Bueno que también Ya están los animales Que posan Ya tienen el numerito Ahí Actuado Son chiqueados Me estaba diciendo El otro día una amiga Oye ¿Qué pasa con los animales Con el frío? Digo Preocúpate por mí Ellos están súper cuidados A mí A mí mejor Tráeme una chamarra Porque a mí nadie me cuida No Sí Los que son tropicales Se les acondiciona Para que puedan Este Llevar el frío ¿No? Y los que son de frío Pues están a gustísimo Van a ver También esta cuestión natural Que los animales Van a estar pelechando Quiere decir Que van a cambiar Su abrigo de verano Por un abrigo más fuerte Que va a ser el de invierno Entonces los vemos ahí A veces con medios pelones Y tirando mucho pelo Como nuestros perros Y nuestros gatos Y yo creo que tienen que ir Todo un día Al Zoológico Guadalajara Lleven su canasta de picnic Lleven a toda la familia Aprendan un poquito Del zoológico Tenemos una página En internet Donde pueden ver Los animales que tenemos Para que los adultos Puedan platicarles A los niños Que van a ver ¿No? Y la página es www.zooguadalajara.com.mx Igual los pueden buscar En las redes sociales También como Zoológico Guadalajara Y pues muchísimas gracias Por la información Por la invitación Y por los regalos Para que participen A través de nuestras redes sociales Ya las conocen Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos en Facebook Y nuestra línea telefónica 30305307 Y a disfrutar del invierno Y de las fiestas de sembrina En el Zoológico Guadalajara Muchísimas gracias Danae Vázquez Como siempre Y sigo esperándolos A Paloma y a ti A ver cuándo 2017 es la fecha Y prometo Y prometo también Que te voy a llevar Un chal para este frío Muchas gracias Muchas gracias Danae Vázquez Muchas gracias No al contrario Gracias a ustedes Y felices fiestas Igualmente para todos En el Zoológico Guadalajara Continuamos con más información Ya sea en forma de comedia O con solemnidad Se realizan representaciones teatrales Para escenificar la enunciación A los pastores del nacimiento Del niño Jesús Donde los personajes Se debaten entre el bien y el mal A través de las pastorelas Gracias por continuar con nosotros Y tenemos invitados en el estudio Vamos a hablar de la Navidad de Scrooge Así es Excelente Es primer acto ¿verdad? Así es Primer acto Y producciones Presenta la Navidad de Scrooge Bueno pues este Un clásico de Charles Dickens Para toda la familia Y bueno Tal como lo acabas de decir Es un clásico Que creo que nos ha conmovido Y nos ha hecho reflexionar A muchas generaciones ¿No? Sí, sí, sí Es una obra Este bueno Que se ha hecho en cine Infinidad de veces Que se ha hecho en teatro Y bueno pues esta vez Me atreví Le pedí a Charles Este permiso Desde acá Para hacer una adaptación Van a Van a ver Este Gente de todas las edades Desde niños Desde cinco años Este trabajando Dentro de la obra Hasta adultos De 60 años Entonces Ahí aproximadamente 30 actores en escena Trabajamos la multimedia Que bueno Esta obra Como bien sabemos Este Los espíritus Los llevan De un plano a otro Haciéndole ver Este diferentes Este momentos De su vida Entonces Mediante la multimedia Llevamos Llevamos Jugamos Este Tenemos efectos especiales Digamos Sí, sí, sí Excelente 30 Más de 30 actores En escena Que son personas Que también se han estado Formando con ustedes Así es Así es También hay actores Profesionales Y me puedes compartir Sobre tu participación Hola Este Yo soy Rubén Pérez Este voy a hacer Scruz Esta vez El maestro César Me invitó Cordialmente Y por supuesto Que estoy muy complacido De trabajar con él Ya llevamos dos años Perdón Dos meses Trabajando La Navidad de Scruz Este Es un grupo Casi de 25 Este Este 25 actores En escena Entonces Estamos con coreografías Estamos cantando en vivo Al final Tienen una sorpresa También Que tocar instrumentos En vivo Y bueno Esta vez me tocó Este personaje De interpretar De 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 Scruz Que pues es un reto También Porque como mencionaban Pues es un personaje Que se ha abordado A lo largo de muchas generaciones Por diferentes actores Y en diferentes medios Entonces ¿Cómo Lo trabajaste Para darle pues también Tu toque personal? Sabes que Este El personaje Tiene casi 80 90 años Entonces Si es una postura Este Una voz Un este Un cuerpo distinto Y bueno Trabajar mucho Sobre todo Este La cosa Lo gestual Porque si es muy enojón Y si Vemos que es este El icono De De El Grinch Casi casi también De la Navidad Entonces Llega un punto de la obra Cuando viaja Por Por todos Con todos estos espíritus Que le muestran El pasado El presente Y el futuro Hay una renovación De este personaje Y eso es como Lo más importante Ver el sentido De la Navidad En eso Claro César Entonces hay música O sea Es de alguna manera Musical Si Multidisciplinario Más que musical Si hay Hay tres coreografías Hay Tres Este Tres canciones Que cantan en vivo Y están bailando Y cantando también Los chicos Van a ver Infinidad de duendes Que eso le da un toque Muy especial Este Y bueno Los chiquitines ¿No? Entonces vayan Se van a divertir mucho ¿Las funciones? ¿En dónde? ¿Y cuándo? Bien Vamos a estar El miércoles 21 A las Miércoles 21 A las 7 pm En el Teatro Guadalajara Del IMSS Vamos a tener Otra 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 función Pero esa va a ser En Exatlán También para Para todo el pueblo Nos acaban de De hacer la corte De la invitación Entonces estamos muy contentos Y bueno Pues quien no la pueda ver En el IMSS Pues lo esperamos En Exatlán Muy bien Pueden estar también En contacto con ustedes En primer acto ¿Verdad? Así es En sus redes sociales Donde están actualizando La información sobre sus proyectos Sobre también las clases Que imparten Así es ¿Y cómo pinta el 2017? Sabes que Paloma Muy, muy, muy bien Estamos muy contentos Cada vez creciendo Trabajando más Este con un compromiso Este social Muy, muy Este Pues muy importante ¿No? Porque bueno La formación de De actores No es nada Nada sencillo Entonces bueno Creo que la La sociedad está demandando Este gente que se prepare De verdad Y bueno pues Primer acto Gracias a Dios Está creciendo cada día más Bien Pues muchas felicidades Muchísimas gracias Y ahí está la invitación Para que disfruten De la Navidad de Scrooge Un cuento que pues Siempre conmueve ¿No? Sí Felices fiestas para ustedes Gracias a Rubén Gracias Y éxito en sus funciones Gracias Gracias Hacemos una pausa En elementos Y regresamos No se vaya Dale, dale No pierdes El colorido Y simbología De las piñatas Es algo que no puede faltar En la época decembrina Elaborada Con papel de china En diseños asombrosos Son siempre esperadas Por los comensales Quienes intentarán Romperla Para obtener Los dulces Y frutas Que guardan En su interior En esta época Navideña Se suele utilizar La piñata En forma de estrella De siete picos O rayos de luz Que simbolizan Los siete pecados Capitales Elementos en la historia 1921 Fallece el compositor Pianista y organista Francés Camille Saint-Sainz Autor de El carnaval de los animales La juventud de Hércules Y Sansón y Dalila Entre otras 1926 Nace en Tampico, Tamaulipas El actor Mauricio Garcés Galán del cine mexicano Trabajó en radionovelas Teatro, televisión Y actuó en 69 películas 1965 Fallece el novelista Británico William Somerset Mahan Entre sus novelas Destacan Lisa de Lambert La luna Y seis peniques El velo pintado Y Pasteles y cerveza 2001 Fallece el escritor Estadounidense De origen alemán Stefan Heim Autor de Los cruzados Cinco días de junio Y el informe Rey David 2008 Muere el músico Y compositor cubano Harold Gramatges Premio iberoamericano De la música En 1996 Y creador del departamento De música De la casa De las américas Su catálogo Comprende música De cámara Sinfónica Y coral Tenemos más información Y más invitados En el estudio Vamos a empezar Con nuestro recorrido Por los municipios El día de hoy Es el turno De Tamazula De Gordiano Y me da mucho gusto Recibir A la directora Del centro Cultural Julio Barbosa Castañeda Orlanda Daulet Olivo A la directora De turismo Rosalinda Pulido Y al cronista Municipal Adrián Gil Pérez Gracias por estar Con nosotros Y bueno Primeramente Me gustaría saber Por qué se nombra Hacia este municipio Y desde cuándo Se le da el nombre De Tamazula De Gordiano Bueno Con mucho gusto Tamazula De Gordiano Dice la crónica Que es un pueblo Muy antiguo Que de tan antiguo No se sabe Quien lo fundó Eso se indica En el año De 1580 En 1856 Tamazula Recibió este nombre Tamazula De Gordiano En honor Al insurgente Y benemérito Gordiano Guzmán En esta misma Fecha El antiguo Pueblo De Zapotlán El Grande Recibió también Este nombre De Ciudad Guzmán En honor A este Jalisciense Benemérito Por haber participado De manera destacada En la guerra De independencia Y por supuesto Que también En la formación De los Estados Unidos Mexicanos Ok Y bueno Si hablamos De la cultura Y de tradiciones De Tamazula De Gordiano Es un municipio 100% musical ¿No? De aquí Han salido Grandes exponentes Los hermanos Saisar Hay un museo Dedicado a ellos Y a ellos Les debemos Muchísimas canciones Que forman parte Del repertorio popular Y tradicional De nuestro país ¿No? Así es Adrián Así es Adrián En Tamazula Tenemos el museo Hermanos Saisar Es un museo Obviamente Con temática En honor A los hermanos Saisar En este museo Tenemos En exposición Trajes originales Que pertenecieron A ellos Sus galardones Que obtuvieron A lo largo De toda su Carrera artística A lo largo De todo el mundo Porque fueron Reconocidos Internacionalmente En este mismo Recinto Del museo Hermanos Saisar Está el centro Cultural Julio Barbosa Castañeda En este centro Cultural Tenemos muchísimos Talleres Y la formación De muchos grupos Artísticos Que también Han salido Y han salido Del municipio Han salido Del país Y que han representado Dignamente A Tamazula A través De la música Como es El mariachi juvenil Tamazula Y como es El ballet Folklórico Tlamazola Y hablando De este centro Cultural Se le nombra Así Como un tributo A este Pues relevante Personaje De la arquitectura Tapatía Así es Sí A ese Respecto a mencionar Que don Julio Barbosa Castañeda Fue un gran Filántropo Director Del banco De Jalisco Él tuvo contacto Con don Rafael Urzúa Arias Uno de los Grandes exponentes De la arquitectura Tapatía Junto con Don Luis Barragán Y por eso Es que En reconocimiento A esa Filantropía De este Personaje Se determinó Que este Centro Cultural Llevara el nombre De Julio Barbosa Castañeda Mencionando Que es En el propio Hospital Que en el Odificio del Hospital Que él costeó Donde funciona Este Centro Cultural Que es Dirigido por Nuestra compañera Orlanda Y bueno Hablando Del turismo Hay muchos Atractivos Muchos puntos Que no debemos Dejar pasar Cuando visitemos El municipio Y que incluso Pues también El atractivo Es desde sus Calles Desde la misma Plaza Municipal Que Cuáles son Esos puntos Que podríamos Visitar O que no debemos Dejar pasar Pues como lo Mencionas El centro Histórico De Cana Tula Es uno De los Más Bonitos En el Estado De Jalisco Ustedes Ahí pueden Ver los Monumentos De los Hermanos Sáizar David Y Juan Y pues También Tenemos Atractivos Importantes Como lo Que es La presa El Carrizo Que es Una De las Más Grandes En el Estado De Jalisco Normalmente Cada Año Se realiza También Tenemos Un Espate Mascal Muy Importante Que es De los Más Bonitos También En el Estado De Jalisco Y pues Es de sanación Más que nada Mucha gente Va para Relajarse La circulación Tomar Masajes Y también Es muy Visitado Le recomendamos A todas Las personas Que de repente Están Muy Estresados No Dejen De Visitar Este Espate Mascal Las Jalas Y También Tenemos Un Atractivo Muy Importante Que es Un Parque Que se llama Mundo Aventura En este Parque Ustedes Encontrarán Uno De los Puentes Colgantes Más Grandes Del Mundo Estilo Montaña De 350 Metros De Largo Y 150 Metros De Altura Así Como Tirolesas De Las Más Grandes En Latinoamérica Una Que mide Un Kilómetro Y Medio En Línea Recta Y 200 Metros De Altura Así Como Una Tirolesa De Perdón Una Tirolesa Que son Tres Llegas Al Parque Te ponen Tu Equipo Y Te Vas A Trasladar De Una Montaña A Otra Hasta Llegar Otra Vez Al Parque Esa De Circuito De Tres Es De Un Kilómetro 800 De Largo Y Como 200 Metros De Altura Al Final Termina En Una Tirolesa Que es Llamada La Tirolesa Del Beso Que Normalmente Parejas De Enamorados Acostumbran A Ir A Tirolesa Es Muy Padre Porque Ha Tocado Parejas Que Todo El Recorrido De La Última Se Van Dando Su Beso Y Es Muy Emocionante También Tenemos Un Un Lugar Muy Bonito Que Es El Cerro De La Mesa Está Muy Alto Se Ve Toda La Ciudad De Tamazula Y Pues Está El Volcán De Colima Hay Una Tirolesa Muy Grande Y Pues Ya No Les Digo Más Nada Más Los Invitamos Para Que Conozcan Tamazula Tiene Mucha Historia Mucha Cultura Tradiciones Y Pues Que Tenemos Los Brazos Abiertos Para Ustedes Hay Gente Que Es Muy Cálida Yo Creo Que Se Van A Sentir Como En casa Pues Prácticamente Podemos Resumir Que Podemos Encontrar La Birria Es Parte Importante También De Tamazula Y También Cabe Mencionar Que Tenemos Dos Haciendas Bueno Hay Varios Haciendas Muy Importantes Del Municipio Pero En Especial Tenemos Una Que Está En Uno De Los Municipios Que Es Santa Cruz Es Una De Las Más Bonitas Toda Tiene Sus Muebles Los Recámaras Todo Está Muy Interesante Y Pues Hay Mucha Historia Dentro De Esa Hacienda De hecho Si Pasas Alguno De Los Cuartos O Pasillos Se Sienten Diferentes Energías Te Vas Con Una Impresión Muy Padre Con Tantos Años De Historia Que Resguardan Estos Lugares Y Bueno Pues Que Decir También Del Turismo Religioso Que Es Muy Importante La Imagen De Nuestra Señora Del Sagrario Falta Todavía Platicar Mucho Sobre La Gastronomía Sobre Sus Leyendas Pero Eso Lo Pueden Escuchar En El Programa Somos 125 En Punto De La Una De La Tarde A Traves De La Señal De Jalisco Radio Para Que Conozcan Más A Fondo De El municipio De Tamazula De Gordiano Y Además Supongo Que Llegamos A Tamazula De Gordiano A Cuánto Tiempo Estamos De La Zona Metropolitana La Ruta Más Más Sencilla Para Llegar Desde Sí Por supuesto Para Llegar A Tamazula Son Dos Son Dos Vías Una Es A Traves De Ciudad Guzmán Llegando A Ciudad Guzmán Seguiremos La Ruta Hacia La Carretera Manzanillo Jiquilpan Como Rumbo A Mazamitla Curveando Viene Un Caminito Que Pasa Por La Garita Llega Contla Y Se Acerca Al Valle Donde Hay Cañaverales Porque Ahí En Tamazula Tenemos El Ingenio Que Es Uno De Los Grandes Productores De Azúcar En El País Entonces Esto Está Plasmado En Este libro Los Hermanos Aizar Orgullo De Jalisco Por Cortesía De Nuestro Presidente Municipal Señor José Luis Amezcuarias Y También Este Que Es Homenaje A Nuestra Señora Del Sagrario Porque Debemos Considerar Que En El Sur De Jalisco Esta Devoción Es Algo Peculiar Que Atrae Año Con Año A Miles De Visitantes Y Que También Es Un Motivo De Vinculación Entre Nuestros Pueblos Por Supuesto Presente La Virgen Ahí Desde 1563 Y Con Esto Entenderemos Que Entre Los Habitantes De Esta Región Muy Bien Pues Aquí Estas Dos Publicaciones Que Amablemente Nos Traen Desde El Municipio De Tamazula De Gordiano Para Que Participen A Traves De Nuestras Redes Sociales Muchísimas Gracias A Orlanda Olivo Directora Del Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda A Rosalinda Pulido Directora De Turismo Y Adrián Gil Pérez Cronista Municipal De Tamazula De Gordiano Gracias Y Pues Que Los Escuchen A La Una De La Tarde En Somos 125 Vamos A la Pausa Y Continuamos Con Más En Elementos El Ponche No Es Una Bebida Exclusiva De México Se Sirve Alrededor Del Mundo Aunque Eso Si El Ponche Mexicano Posee Un Aroma Único Debido A Los Ingredientes Que Son Propios De Nuestro País Una Receta Sencilla Para La Que Solo Se Necesita Agua Guayaba Tejocote Manzana Caña De Azúcar Ciruela Pasa Canela Jamaica Tamarindo Y Piloncillo La escritora Claudia Berrueto Fue Reconocida Con El Premio Iberoamericano Bellas Artes De Poesía Para Obra Publicada Carlos Pellicer Por Su Libro Sesgo Un Poemario Que Versa Sobre La Conciencia Del Final De Las Cosas El Cual Fue Publicado Por Ediciones Sin Nombre Y El Instituto Municipal De Cultura De Saltillo Marvel Editó Un Número Especial De Coleccionista Del Comic The Pole En Cuya Portada Puede Verse Al Superhéroe En La Plaza Del Cardenal Belluga De Murcia Con La Catedral Al Fondo Esto En Homenaje Al Ilustrador Despin Quien Es Originario De La Ciudad Gracias Por Su Compañía En Elementos El Informativo Cultural De Jalisco Soy Paloma Cumplido Y Me Da Mucho Gusto Recibir A Nuestro Siguiente Invitado Rodrigo Moncayo Bienvenido Muy Buenos Días Gracias Gracias Por Visitarnos Y Platicábamos Brevemente Pues Haciendo Un Balance Y Recordando Este 2016 Que Ha sido Un Año Me Decías Extraordinario Para Ti Ha Sido Un Año Lleno De Muchas Sorpresas De Muchísimo Trabajo De Tener La Oportunidad De Participar Por Primera Vez Con Muchas Orquestas Por Supuesto Con Zapopan Y Ha Sido Uno De Los Más Importantes El Trabajo Que Has Estado Realizando Como Director De Orquesta Sinfónica Juvenil De Zapopan Pues Bueno Hemos Tenido Oportunidad De Escucharlo De Conocerlo Ha Habido Es Extraordinario Como Están Sonando Y El Trabajo Que Han Ido Realizando Platícanos Un Poco Pues Bueno Como Han Vivido Este Proceso Como Lo Han Vivido Ellos Pues Yo Creo Que Han Sido Momentos Muy Importantes Para La Agrupación El Hecho De Que Tuviéramos Ya Las Audiciones Que Vinieron A Reforzar Y Un Poquito A Reformar La Poder Tener Una Sede Oficial El Centro Cultural Constitución También Nos Da Muchísima Tranquilidad Y Nos Da La Posibilidad De Trabajar Con Más Orden Entonces Estamos Muy Contentos Tienen Justamente Este Programa De Excelencia Musical Clásicas Sinfonías Que Han Estado Compartiendo Me Decías Ya Dieron Un Concierto Justo En Su Sede Así Es Y Ayer En El Picnic Sinfónico Que Y Ha Tenido Muy Buena Recepción Me Encantó El Espacio La Verdad Es Que Naturalmente Siempre Es Difícil Tocar Al Aire Libre Cuando Tienes Instrumentos Acústicos Y La Cuestión De La Iluminación Y Todo Eso Siempre Representan Retos Pero Finalmente La Recepción Del Público Nos Deja Tan Satisfechos Que Estamos Muy Contentos De Poder Repetir El Picnic Sinfónico La idea Es que Se haga Dos Veces Por Año Una Vez Cada Semestre Entonces Ayer Hicimos Lo Que Correspondía Al Segundo Semestre Y Por Supuesto Pues El Programa Navideño Que Estamos Presentando Claro Pues A mi Me Me parece También Una Excelente Idea Y Una Forma Distinta También De Disfrutar De Un Concierto Enmarcados En Este Espacio Natural Totalmente En La Comodidad Y Bueno Queda Una Será Este Domingo ¿Verdad? Es Este Domingo A las Doce Treinta En El Teatro Moncayo Del Palco El Palacio De La Cultura Nada Y Nada Menos Rodrigo Moncayo Si El Apellido Suena Para Para Mi Siempre Es Este Digo A pesar De que El Teatro Tiene Tan Poco Tiempo Se Estrena En Febrero Pareciera Que Lo Conozco De Toda Mi Vida Entonces Es Encantados De que El Último Concierto Que Vamos A Dar Y El Último Concierto Que Un Servidor Va A Dar En 2016 Sea En Teatro Moncayo Si Pues Claro Entonces A las Doce Y Media Programa Navideño De la Orquesta Sinfónica Juvenil Y El Coro Municipal Zapopan Que Está Cantando Divino Juntos Entonces Juntos Y Programa Navideño Como Nos Puedes Ampliar Un Poco Más Es Como Tradicional Mexicano O Internacional Es Internacional La Primera Digamos Que Está Partido Como En Tres El Programa No Haremos Una Pausa Se Va A Derecho El Programa El Primer Tercio Tiene Cinco Números De Hace Dos Espirituales Solos Que Están Sensacionales Muy Muy Bellos Con Piano Y Con Percusiones Y Después Hacemos Coro y Orquesta Cuatro De Los Más Famosos Villancicos A Veste Fideles Noche De Paz Feliz Navidad Y Por El Valle De Rosas Y Queda Verdaderamente Perfecto Y Es Un Programa De Una Hora Súper Súper A Gusto Para Toda La Familia Enaltece El Espíritu El Espíritu Navideño Por Supuesto Pero Sin dudas Se alegrarán Sus corazones Ojalá Y se den la Oportunidad De ir A Este Concierto Que Cierra Las Actividades De Este Año ¿Verdad? Así Es Sí Después De Esto Ya La Orquesta Se Retira A Las Fiestas Y Pues Estaremos Ya Muy Muy Listos En Enero Para Presentar La Nueva programación ¿Alguna Proyección Que nos Quieras Platicar De Planes Para 2017 Sí Claro Que Sí Tenemos Ya Apalabrados Solistas Importantes Directores Bastante Importantes Tenemos El Deseo De Hacer Un Curso De Dirección Orquestal Aunque Todavía Tenemos Que Darle Forma A Este Proyecto Porque Estas Cosas Son Medio Complejas Tenemos Conciertos De Solistas De La Orquesta Tenemos Programas Barrocos Tenemos Sinfonias Nuevas Música Nueva Quiero Traer Jóvenes Que Acaban De Ser Premiados En El Concurso Arturo Márquez De Composición Jóvenes De 20 21 Años Que Están Componiendo Muy Bien Programarlos Aquí Que Vean Que Bueno Estas Son Las Nuevas Generaciones De Nuestros Compositores Y Aparte De Programar A los Canónicos De Programar A Márquez De Programar A la Vista Por De De Los Maestros Que Están Vivos Pero También Hay Una Nueva Generación De Compositores Que Ahí Está Empujando Muy Fuerte Claro Y Hemos Hablado Aquí De Lo Importante Que Es Darles Justo La Oportunidad De Sonar Con Una Orquesta Totalmente Que Maravilla Pues Estaremos Al Pendiente Deseándoles Mucho Éxito Y Tienen Aquí Un Espacio Para Compartir Sus Actividades Muchísimas Gracias Felices Fiestas Y Continuamos Con Esa es la apuesta De los cómicos Teo González Quino Díaz Y La India Yuridia Este próximo 31 de diciembre En el Salón Fiesta Guadalajara A las 20 horas Un abanico De risas Para los asistentes Dijo Teo González A pesar de que Nos dedicamos A hacer comedia Y hacer reír Son tres estilos Diferentes Yo soy un contador De chistes Ella una contadora De anécdotas O de su punto De vista Sobre los hombres Y Quino Díaz Pues Imitaciones Entonces Van a ser una variante Muy padre Donde realmente Va a ver la gente Una variedad Y va a divertirse Y a celebrar El recibimiento Del año nuevo Un espectáculo Que los comediantes Prepararon Para reunir A la familia A través del humor Después de los festejos De navidad De los que gustan Disfrutar en sus hogares A pesar de una apretada agenda Compartió González Yo en lo personal Soy muy familiar Yo el día 20 21 Dejo de trabajar Perdón El 22 Estoy en San Luis Potosí En Villa de Reyes San Luis Potosí Y ya las fiestas De las últimas posadas La Navidad Y posteriores a esto Son en familia Totalmente Mis hijos Mi esposa Mis hermanos Mis cuñados Todo eso La cita es en Avenida López Mateo 610 Donde habrá cena Baile y show A partir de las 20 horas Con más información Santa Claus Y sus amigos Fantásticos Llegarán a Guadalajara Con un espectáculo musical En los próximos días Antes de esa noche Tan esperada por muchos Santa Claus Hizo una visita Expresa a Guadalajara Junto a uno de sus amigos Del Polo Norte Una foca El motivo Hacer una invitación Al musical Que presentará El 19 de diciembre En el Teatro Diana Al que prometió Traer a su equipo De renos completo Osos Pingüinos Y hasta galletas Bailarinas El señor Claus Explicó además Que este espectáculo Resaltará la importancia De la unión familiar Y revelará Diversos simbolismos De la Navidad El verdadero significado De la Navidad Y varios significados Por ejemplo ¿Ustedes saben Por qué ponen Un arbolito En casa? ¿Por qué un pino? Puede ser cualquier otra cosa A lo mejor Un colorín No, pero ¿Por qué tiene que ser Un pino? Necesariamente ¿Por qué le ponemos Foquitos al árbol? ¿Por qué le ponemos Moños a los regalos? ¿Por qué escondemos El niñito Jesús En la rosca? No el mono El niñito Jesús ¿Qué quiere decir Del hijo En la ciclón Y la naranja En la rosca? ¿Por qué mueve posadas? ¿Qué quiere decir Todos estos elementos? El escenario principal Será la fábrica De juguetes Y la casa de santa Que estará ambientada Con un mágico Juego de luces Y 20 números musicales Con más de 30 bailarines En escena Con mucho colorido Muchos duendes Números musicales Espectaculares De juguetes Llenos por supuesto De color Y de juguetes También Que cobran vida Y que llenan De ilusión Y de alegría Tanto a grandes Como a pequeños Pero ¿Qué pasa ¿Qué pasa si nosotros Tenemos un buen pasado? Un pasado apoyado En nuestras tradiciones En donde Recalquemos los valores Humanos Y la unión familiar Presente Claro Llenaridad Con una gran fantasía Lo que es santa claus Y representa también La fábrica de juguetes En la ilusión De las pequeñas La ilusión Y los sentimientos humanos Serán los encargados De encender El arbolito de navidad Con la estrella De la paz Santa Claus El musical Con Rubén Cerda Tendrá funciones A las 16 y 19 horas En el teatro diario Con imágenes De David Hernández Adrián Peña Elementos Todavía tenemos Más propuestas Para estas fiestas Y para este invierno Además tenemos Información Sobre la nueva colección De Sergio Bustamante En su galería De Tlaquepaque Y mucho más Mucho más Al regresar de la pausa Les invitamos A estar en contacto Con nosotros En arroba elementos C7 en Twitter Programa elementos En Facebook Tenemos algunos regalos Para ustedes Para que chequen Nuestras redes Regresamos Las posadas Duran nueve días Inician el 16 de diciembre Y terminan el 24 En vísperas de la Navidad Según la tradición Los anfitriones De la fiesta Toman el papel De posaderos Mientras los invitados Con velas encendidas Hacen la petición De posada En la entrada De la casa Mientras cantan Algunos versos A los que contestan Los anfitriones Un preámbulo A la apertura De puertas Para dejar entrar A los peregrinos Y comenzar la fiesta Una vasija Que contenía Una sopa de carne Cocinada Hace más de Dos milenios Fue encontrada Durante unas Excavaciones arqueológicas En la provincia Central de China De Henan Informó El Instituto Arqueológico Local En el guiso Aún pueden observarse Huesos de ternera Y otros ingredientes Y fue encontrado En la tumba Del yacimiento arqueológico De Chengjiang El reciente fallecido Secretario de Cultura Rafael Tobari De Teresa Fue recordado En Casa de América En Madrid En un homenaje Realizado por el Secretario de Estado Para la Cooperación Y para Iberoamérica Fernando García Casas Y la embajadora De México En España Roberta Lajous Gracias por continuar En elementos Y bueno Para todos los que estarán De vacaciones Y que tienen planeado Visitar Puerto Vallarta Pues es momento De hacer nuestro enlace Como cada semana Con nuestra amiga Esmeralda Vega Esmeralda Adelante con tu recomendación Hola Vean Muy buenos días A todos los que están Escuchándonos A través De Jalisco Radio Y viéndonos En C7 Jalisco Y bueno Hoy comentarles Diferentes eventos Que se van a llevar a cabo En Puerto Vallarta A uno de ellos Es de 12 días De fin de semana Historias de Navidad Es un espectáculo De narración oral Para niñas y niños Cuvias divertidas Y adultas Y después Los adultos Esto va a ser El domingo 18 de diciembre A las 5 de la tarde En La Gata Café de Foro En este mismo lugar El día de mañana Se llevará a cabo Y el día de hoy Cano y Lorela Concierto de Navidad Un show con música en vivo Hoy y mañana A las 9.30 de la noche El día de hoy Se inauguró La exposición de nacimientos En la técnica de jiz Denominada Madonara y Navideño Esto en los pasillos Exteriores Del Palacio Municipal Para toda la gente Que disfrute De Puerto Vallarta Viva Aquí o de una de vacaciones Cuando conozca Madonara y Navideño El domingo A las 6.30 de la tarde Se podrá disfrutar De una función con causa El juego que todos jugamos Esto en el Centro Cultural Será llamada A las 6.30 de la tarde Y el sábado Se va a llevar a cabo Un concierto De la banda After the Nightfall Formado en Puerto Vallarta Y que ahora Están radicando En Guadalajara Esto será El 17 Y también el 25 de diciembre A las 8.30 de la noche En las del áreas Del Malecón Y bueno Continúa Esta guerra Conciencia corporal Con el maestro Enrique Largillo En Plataforma 322 Que está ubicado En la Colonia Versalles Esto es parte De los eventos Que es el fin de semana Y bueno La invitación Para que se sumen A disfrutar De la Navidad Y el fin de año Aquí en nuestro puerto Muchísimas gracias Esmeralda Vega Una opción más Para disfrutar De estas fiestas Y también como lo mencionas Para despedir del año Un abrazo muy fuerte Para todos Y felices fiestas Muchas gracias Y bueno Tenemos más información Paloma Pensando en el fin de año Y en que yo voy a estar En Vallarta Adrián Que padrísimo La verdad Que envidia Es que se pone muy bien La fiesta En Puerto Vallarta La verdad es que voy a trabajar Voy a estar cantando Pero no importa Bueno Trabajando en la playa Imagínate Eso suena bien Y en fin de año Y en mi cumpleaños Ah por cierto Se aceptan regalos Se aceptan regalos Mi cumpleaños Es en año nuevo Vamos a continuar Con información Una mirada a la eternidad Título de la nueva colección Del maestro Sergio Bustamante Quien cumple 50 años De trayectoria artística Como una estela De agradecimiento Hacia la vida A su equipo de trabajo Al municipio Que lo adoptó Y a sus amigos Que estuvieron presentes Se refirió El artista Sergio Bustamante A las memorias Que se han construido A lo largo de 50 años De trayectoria Los cuales celebra En su galería De Tlaquepaque Con la exposición Una mirada a la eternidad Colección anual De joyería y escultura Y estar todavía trabajando Es un privilegio He logrado A través De estos 5 años De carrera Descubrirme A mí mismo Poco a poco Ir conociéndome Y finalmente Llegar A este punto Donde no me considero Ni maduro Ni completamente Hecho Yo voy a seguir Todavía Tratando de mejorar Tratando de evolucionar Lo más que pueda Pero sí Me siento De alguna manera Que he completado Algo No sé qué es No sé qué es Pero quizás Es un grado De madurez Que me hacía falta Y un grado De madurez También que me ha hecho Sobre todo Reflexionar Reflexionar Acerca del pasado Acerca de mi vida Acerca del trabajo Y No sé Yo creo que Es una gran oportunidad Para reempezar Para Para trabajar más Para creer más Sus característicos personajes Continúan ahora dibujados Con trazos más libres Elaborados en bronce Chapa de oro Resina Y fibra de vidrio Aseguró el artista Es menos respetando Lo que se ve Y más dibujando Lo que se siente En este ejercicio Con ese trabajo He querido Pues reflejar Más que nada El espíritu Y el inconsciente Y descubrir Un poco más La estética Y sobre todo Todo el sentimiento En la obra La pintura Y creo que Por eso la obra Se siente más Más feliz Más Vibra más Está más libre Más fresca El color también He cambiado con el color Son colores Muy básicos Grises Azules Un poco de De blanco Pero sobre todo Está hecho en grises Y en ocres Aquellos que lo acompañaron Elogiaron no solo A Sergio Bustamante El artista También a la persona Y el amigo Hablaron la presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque María Elena Limón Y la directora Del Museo Regional De la Cerámica Noemi Macedo Te queremos Te queremos Te admiramos Y que eres De verdad Un ser extraordinario De una belleza No interior Sino es más La que proyectas En cada una De tus obras Y bueno decirte Que estamos muy orgullosos De ti De que seas de Tlaquepaque Tlaquepaque creció contigo Y tú has crecido Con Tlaquepaque Te deseo lo mejor De este mundo Que Dios sabe Que lo mereces Y que vas a estar Entre los grandes De los grandes Felicidades Y vamos por otros 50 años Las palabras son insuficientes Porque cuando conoces A la persona Sergio Bustamante Te das cuenta Que el maestro Realmente se queda corto ¿No? Es un ser de luz Es un ser que trasciende Un ser de mucha paz Y que se encuentra En la mejor etapa De su vida Con un equilibrio perfecto Y creo que lo renueva Y lo trasciende A través de la obra Donde cada uno de nosotros Nos podemos identificar Ya sea obra artística A través de la pintura O a través de la joyería Pero siempre hay algo En lo que nos podemos Identificar todos Entonces de verdad De todo corazón Yo le puedo decir Al maestro Sergio Que es inigualable Que su ser Está marcado En Tlaquepaque Representa Jalisco Y que obviamente Queremos que represente México Una mirada a la eternidad Se exhibe en Independencia 238 En Tlaquepaque Con imágenes de David Hernández Adrián Peña Elementos Y bueno Con más de este día Que inauguramos oficialmente Las fiestas Queremos compartirles La historia Del tradicional cascanueces La historia comienza Una noche de Navidad En donde Clara Y su hermano Fritz Son testigos De un acto de magia Por parte de un amigo De la familia Que les obsequia Un cascanueces Una historia original Del alemán Theodor Amadeus Hoffman En 1816 Que sigue vigente Gracias a la fantasía Que conquista Los corazones De grandes y chicos Y que no fue Hasta 75 años después Que el coreógrafo Marius Petita Y el músico Piotr Illich Tchaikovsky Llevaran este pequeño cuento Al escenario Interpretado con la magia Que solo el ballet tiene En Jalisco Cada año Se presenta En los más importantes Y grandes recintos Diferentes versiones Del cascanueces Espectáculo Que es esperado Con entusiasmo Por los tapatíos Bailarines Como Ignacio Pérez Y Marisa Jiménez Compartieron su experiencia Al interpretar esta pieza Un clásico Que se espera Año con año Es mágico Los invito a que asistan A que lo vean Porque la verdad Es muy bonito Es muy bonito El trabajo que está haciendo El ballet de Jalisco Y el director En conjunto Yo creo que Para cada persona Trabajar en el cascanueces O bailar en el cascanueces Es algo inspirador Ya que estamos En las fechas de Navidad El cascanueces Es considerada A nivel mundial Como una de las piezas Más hermosas Que recuerda A quienes la disfrutan El sentido de las celebraciones Decembrinas Opinaron los bailarines Fabiola Rodríguez E Ignacio Pérez Pasen tiempo con su familia Este Que Pues que convivan un poco Digo esta época Solamente es una vez al año Y pues está Es bonito ¿No? Estar con Con todos Siempre procuro Este Procuramos estar siempre En familia Pasarla Los tíos Hermanos Papás Juntos Eso también es importante Con vistosos trajes Y elaboradas escenografías Enmarcan la experiencia De Clara Al ver roto A su cascanueces Con total desconsuelo La pequeña llora Hasta quedar dormida E inmersa En un mundo fantástico En donde todo es posible De tal forma Que el cascanueces Se convierte En un príncipe Que llevará a Clara A presenciar danzas Del mundo A conocer al hada Del azúcar Y a vivir Otras aventuras El cascanueces Es la pieza perfecta Para salir en familia Acercar a los más pequeños Al mundo del ballet clásico Con imágenes de David Hernández Para Elementos Gloria González Y bueno prácticamente Estamos llegando Al final De esta emisión De Elementos Agradecidos Con su atención A este espacio Y bueno aprovechamos Para agradecerle Toda su comunicación Como se han puesto En contacto Con nosotros A través de nuestras redes Y el apoyo Que hemos recibido De todos ustedes A lo largo De este 2016 Esta es la última emisión De elementos De este año Entonces también Gracias a los creadores Y a los artistas Jaliscienses Que han confiado En nosotros Y que han confiado En este espacio Para dar a conocer Sus propuestas Así es De esta manera Cerramos un año Lleno de mucho trabajo De muchas actividades Mucho aprendizaje Y también conociendo Nuevas propuestas Que nos encanta Mostrarlas aquí Y exponerlas Para que pues ustedes Tomen la mejor decisión De qué les gusta Y qué no les gusta Y pues la idea Es también Que se involucren En la actividad Cultural y artística De nuestra ciudad Que es a lo que Los invitamos Cada programa Así es A vivir nuestra cultura Apoyar también A nuestros talentos Y bueno Aprovechamos para Desearles muy felices Fiestas Que las disfruten Mucho en familia Que estén llenos De bendiciones De amor De alegría Y de baile Y de mucha música Y así estamos listos Para recibir el invierno Esperemos que ustedes También Y también invitarlos A que disfruten De la programación Especial Que tendrá C7 Jalisco Para todos ustedes En este periodo De fiestas Todas las expresiones Artísticas Van a estar ahí Pues 24-7 ¿No? Exacto Tendremos ahí Bueno Una programación especial Preparada para ustedes Donde habrá un recuento De lo que ha sucedido También en este 2016 Un gran año Para nuestro estado Y para la comunidad Cultural Y vemos que nos repara El 2017 Seguiremos Con la vocación De estar Dándoles este espacio A todas las propuestas Culturales ¿Listo verdad? Listo Nos vamos Nos vemos en el 17 Paloma cumplido Adrián Peña Disfruten las fiestas Y pasen la bonita Donde habrá un recuento